Yaco Eskenazi es el 9 de los 11 machos. Juego adelante ahora para Eskenazi, sale Eskenazi, buena jugada y es un golazo. Eskenazi... ¡Gol! Yaco regresó al equipo con las cosas muy claras. Hacer los goles y sentar de por vida a Gilberto Noé o a quien quisiera adueñarse de su puesto. Bueno, por fin estoy de vuelta aquí con los 11 machos, he venido a poner orden. Este es pseudo número 9. Gil creo que se llama. Creo que tiene 4 goles desde que se fundaron los 11 machos y se jacta de ser nuestro número 9. ¡Sí, dime que sí, dime que sí! ¡Qué golazo! ¡Pase para que vean la gacela! ¡Ahí está! ¡Tres! O sea, ¿quién tiene que ser el 9? ¿Quién pues? Yo, Jaco, ¿cómo estás? Hola, crack. Oye, escúchame, yo me he enterado por ahí que tú he estado dando unas declaraciones, que yo soy una basura. ¿Qué pasa eso? ¿Por qué te vas? ¿Soy? Llegó el momento para que el 9 entre a la cancha y demuestre por qué es la garantía de gol. Los minutos se iban disolviendo en el campo y el 9 de los 11 machos no se encontraba con su fútbol. Falta nomás tus goles, faltan nomás tus pituritas. No hay pitura, fe, ¿no? La vuelta de Jaco evidentemente generó reacciones no tan positivas entre sus compañeros de ataque. Yo voy a decir algo, los números son fríos. ¡Ajá! Ya, los números son fríos y hasta ahora la estadística de que Alberto es simpatina. Juega y vacuna. ¡Dámonos! Y se acabó el partido. Jaco Ekenazi, 40 minutos jugados, 3 balones perdidos, 0 goles, 1 ocasión de gol. ¡Pero qué regreso! Ahora todo está en las manos de nuestro capitán Aldo Miyashiro, quien deberá decidir quién es el próximo 9 de los 11 machos.